Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Todavía más subió la popularidad del presidente López Obrador, más entre los mexicanos que en el mes anterior. En la encuesta realizada por la Casa Consultora para el diario El Economista, recoge la percepción de 56.068 encuestados mediante dispositivos móviles inteligentes con acceso al Internet. 76.4 por ciento de los mexicanos entrevistados percibe que el país, que en el país la corrupción es mucha y regular, mientras que los que creen que es poca y nada son solamente el 2,8 por ciento. O sea, los encuestados, una gran mayoría dice es que hay mucha corrupción en México. En cuanto a las percepciones, es seguro donde vives, es seguro tu tu ciudad y tu país. 44.2 por ciento considera que la situación actual en México asegura que está peor todavía. 28.2 que está mejor. 24.8 que sigue igual. Este la economía 38.3 por ciento de los entrevistados considera que está mucho mejor. 28.4 que está igual. 30.4 que es peor. Pero ya cuando le preguntan que sobre el presidente López Obrador, pues 56 por ciento. Un poquito mejor, no? 59 por ciento que es el presidente que aprueba. O sea, fíjate cómo es raro, no? 76 por ciento dicen que la corrupción es enorme. O sea, una gran cantidad. Pero cuando le preguntan sobre el presidente, es el presidente que quiere. Aún así, está medio raro esto, no? Era para que hubieran dicho no hay corrupción o hay poca corrupción o la economía está muy bien o la percepción de seguridad está muy, 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 muy mal. Sí, pero es como que el presidente no, pero que México no cambia desgraciadamente, no? O sea, por la violencia. Es lo que es lo que veo. O sea, si ve el mexicano que hay violencia, que hay corrupción, esto es. O sea, poniéndolo como en un matrimonio encima, madre, pero lo quiero mucho. Quiero, quiero al presidente casi 60 por ciento. O sea, seis de cada diez mexicanos quieren al presidente López Obrador. Eso es lo que sucede al momento, no? Lili brillante. Y bueno, eso lo dijo también hace que desmiente vínculo con Arturo Beltrán. Leiva va a emprender una demanda contra Anabel Hernández. Verdad? Pero no va, no creo que estén procediendo mucho. Igual que todas las demás. Patti Navidad. Este no, no dijo que no vale la pena demandar, aunque ella sí dijo que que mucho de lo que dice Anabel Hernández en su libro en realidad Galilea dice que no va a demandar. Lili brillante va a emprender demanda y creo que la bandera güera va a ser, si va a entablar una demanda, no? Esto es lo que sucede, es correcto, Pedro. Y la extradición de Andrés Romer no será el 16 de octubre. Van a esperar que lo determine un tribunal. Ahí está. Se llevará a cabo el 16 de octubre. Se trata de un proceso legal largo y complejo y aún no se sabe cuánto va a durar. Infantilmente cayó, no? Ayer lo vimos, no? Lo vimos, ayer vimos el video, es correcto. Este es lo que sucede. Y bueno, mucha gente será de acuerdo. Otros dirán, pero por qué tiene que ver otra vez la política, desligarla de la de la iglesia, no? Rubén Moreira propone que el Día de la Virgen sea de asueto obligatorio. El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, presentó una iniciativa que plantea establecer que el 12 de diciembre de cada año, Día de la Virgen de Guadalupe, sea obligatorio de descanso para todos. Ok, yo creo que mucha gente lo verá bien también. Yo creo, no mucha gente sale a peregrinar, mucha gente sale a la basílica o a las iglesias de su comunidad. Claro, esto es lo que y por seguridad, digo ya punto y aparte de lo religioso por seguridad, probablemente esté bien, verdad? Si hasta acá en Estados Unidos también, en cualquier parte del mundo donde se le venera a la Virgen de Guadalupe, también hay muchas celebraciones, no? Sí, señor. Nos tocaba ir a nosotros a una, te acuerdas, Pedro? Sí, sí, pues en San Antonio. 12 de diciembre. Y aquí también lo hicimos. También aquí lo hicimos. Lo hacíamos antes, continuamente teníamos una relación. A mí me encantaba. No, pues iba a comer gratis. Iba a comer. El champurradito. No, ya, 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 de aquí soy, decía. Y vámonos. Te callé muy bien. No, sí. No, a ti te tocaba en la friega, Raúl, porque tienes que hacer televisión. Qué raro. Qué raro. No, pero yo estaba como que era, pues ahí, por cualquier cosa, cualquier eventualidad. Eso. Oye, detuvieron a suegra de Monserrat Juárez sobre el feminicidio. En un reciente desarrollo del caso de Monserrat Juárez, quien fue hallada sin vida el 22 de septiembre en su departamento de la colonia Nahuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se ha producido la detención de Carmen Nene, madre de Sean Alejandro, el novio de 25 años. Sí, así es también. Así que, bueno, sigue esta situación. Monserrat Juárez fue encontrado sin vida en su apartamento. Alejandro, de 27 años, fue detenido inicialmente por posición aparente de droga, lo que lo puso bajo custodia de las autoridades también. Y bueno, hay muchas preguntas al respecto de este feminicidio. Y descarta García Harfuch aumentar seguridad durante recorridos en la Ciudad de México. Acuérdate que él, junto con López Gatell, también andan buscando el apoyo del pueblo de la Ciudad de México para hacer los meros, meros mandamases de la Ciudad de México. Y dice que no va a aumentar la seguridad, aunque en el primero que hizo estaba lleno de seguridad. Ahora, acuérdate, a él sufrió un atentado de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, claro. Porque lo unen a él a Guerreros Unidos, a otro cártel también. Entonces, lo han querido matar. Entonces, si va a Tepito, si va a La Lagunilla, si va a lugares muy peligrosos, pues tendría que llevar mucha seguridad. Pero él dice que no. Que no, que la gente lo arropa y lo quiere. Me siento muy seguro, dice. Sí, nada que ver si no yo a seguridad. No hay que confiarse. No, no, no. No, es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Perigroso. El político no le puedes caer bien a todos, ¿no? Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Oigan, estás celebrando el Día del Taco, ¿verdad? Hoy en Estados Unidos es el Día del Taco. ¿Dónde has comido los mejores tacos en Estados Unidos? Ay, Raúl. En Estados Unidos. Fíjate que no sé. No me acuerdo. He probado uno de los McDonald's cuando viene. Ay, sí, me encanta. Pero los que probaste, ese era uno de los mejores. No, sí, están buenos, están buenos. Ahorita que eligieron uno en Las Vegas. Fíjate que la vez pasada que fui a Las Vegas. Pero no es que sea Codón y por el Regio. Pero sí, miren, son bien caros, Raúl. Sí, no, no, sí, están caros. Y yo en Las Vegas, sobre todo, sí, sí, van a ser caros. Sí, fui una vez, me gustaron. Y cuando apagué dije, ay, ya no me gustaron tanto. Este, pero sí, estaban muy buenos. La verdad, sí, estaban muy buenos. Pero es que veo que Salma Hayek acaba de subir también una publicación que está festejando el Día del Taco. Está con Camila Cabello. Y se están echando unos tacos. Lo subió en su Instagram y pone en Londres con Camila Cabello celebrando nuestro orgullo culinario en el Día Nacional del Taco. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, celebrando. Bien, mira nada más. Y no nos extraña. Siempre sube cuando está comiendo en lugares públicos, en lugares humildes, podría decirlo así. Y eso se gana la empatía de la gente. Siente que cosa robó. Ayer estaba viendo la tarde. No, estaba viendo uno de los capítulos de Alan Por el Mundo, que soy fan. Este youtubero que viaja justamente por el mundo. Ok. Y tiene un capítulo de Corea. Y resulta que uno de sus grandes logros fue que encontró un lugar de tacos, Raúl. Ok. Justamente. Y hecho por un chico coreano que trabajaba en un restaurante en Nueva York. Nunca ha visitado México este chico coreano, pero que de colegas mexicanos en un restaurante en Nueva York aprende a hacer los tacos. Y ahora los venden en Corea en un restaurancito y es muy popular ahí en Corea. Hasta ahí anda nuestro saco. Entiendo. Oigan, vámonos con más información. De los famosos Raúl. Sí. Marisol Sosa. Wow. Marisol Sosa dice que no hay opción de pues arreglar la situación con Anel Noreña. Ok. Ayer estaba viendo pues unas declaraciones que hizo muy cortas. De hecho, la verdad es que fue muy cortito solamente ese momento al respecto. Pero le preguntaron que si había opción porque ya ves que Anel Noreña lo hemos estado compartiendo que ella dice que la puerta de su casa está abierta para cuando quiera llegar junto con el yerno y con los nietos porque si te extraña, etcétera, etcétera. Pero ayer que entrevistaron justamente a Marisol dijo, no, muchas gracias. Este, ella se la ha pasado hablando, ha estado diciendo esto y el otro en diferentes programas y pues como que eso no le veo muchas ganas tampoco de quererse pues contentar conmigo. Lo hemos platicado, Raúl. Sí, claro. La verdad que existe esta situación con la familia de José José, los distanciamientos, los dineros, los derechos del nombre. Ayer platicábamos que bueno, pues Anel va a agrandar el nombre y el recuerdo de José José lanzando una línea de productos pues para caballero, dígase maquillaje. Así lo dijo. Y pues este Marisol Sosa tampoco no está tan de acuerdo. Dice, pero bueno, pues ella puede utilizar el nombre porque es quien se quedó con los derechos. Yo sí borré, ayer pasábamos esas declaraciones donde Anel pues dice que va a lanzar una línea de maquillaje para hombre con la imagen de José José. Claro, claro. Digo. Quién sabe si sea popular, pero si le diga mejor ver una de pisto, pero bueno. Exacto, o a lo mejor, no sé, corbatas, camisas, pero digo, pues este, ella dice que quiere mantener el legado y lo habrá, lo hará de esa manera generando billete. Pero dijo Marisol Sosa, no, muchas gracias, yo estoy bien así. Este, no está interesada, Raúl, en una. No, pero no se va a vender, no, yo creo que es maquillaje. Los hombres casi no usamos maquillaje. Sí, como que no se me hizo el producto indicado para, para, digo, tratar de mantener el legado que así lo quiere vender Anel Loreña. Pero te digo, pues al final de cuentas, Marisol dijo que no está interesada en arreglarse con su mamá. Qué triste esas situaciones, porque como bien decía en la vez pasada, en realidad un día está, Raúl, al otro día te vas de este mundo. Sí. Y qué mal que se vayan peleados, ¿no? Pero bueno, pues así, las cosas. Con los dineros siempre problemas. Sí, caray, la familia de José José y otras familias del mundo del espectáculo. Y hablando justamente de familias que de repente se ven medio emproblemadas, etcétera, etcétera, vámonos con Sergio Mayer. Bueno, platicábamos también, muchachos, hace unos días que a mi Sergio Mayer, al Tata, al famoso Tata de la Casa de las Famosas, pues lo traen de bajada por diferentes motivos. Uno de ellos. Qué raro. Sí, verdad, qué raro. Uno de ellos es compañeros de Garibaldi, porque bueno, pues este no les permitió utilizar el nombre. Y si están dale duro, están dale duro con este pleito de que no pueden utilizar el nombre. Y también, mira, sinceramente no hace falta el nombre cuando son los integrantes originales de Garibaldi. Por eso, claro, que ayer Isabela Camil, pues estuvo hablando acerca de esta situación de Sergio y de sus compañeros. Dice Isabela Camil que son un poquito mal agradecidos los muchachos de Garibaldi. Así lo entendí yo, así lo entendí yo, porque obviamente defiende a Sergio y dice que se le hizo mala onda. Dice, pero sabes que aquí lo importante es que Sergio tiene el nombre. Ahí están esos muchachos, pero el nombre no lo tienen. Pero repito, yo creo que cuando son los integrantes originales, pues en cierta parte el nombre sale saliendo de sobra, porque son los originales, están presentándose y Sergio Mayer está haciendo corajes. Hay declaración de Isabela Camil defendiendo a Sergio Mayer. Venga, venga, Isabela. Por ahí anda, por ahí anda Isabela Camil. Yo creo que Sergio siempre ha sido sumamente leal al grupo, incluso en la casa. Habló muy bien de ellos. Y yo sí he estado cuando él los ha invitado a que reactiven su carrera. Y lo han hecho gracias a Sergio. Pisaron el escenario del pop tour gracias a él. No sé si ellos ahora quieren subirse con otro nombre. El hecho es que no son Garibaldi, porque no es el nombre. Entonces el nombre no está ahí. Por algo no está ahí. Pero bueno, que les vaya bien, que sean muy exitosos. Y nada. Eso sí, la gratitud siempre es lo más importante. Es que tiene que ver por lo suyo, volvemos a lo mismo, tiene que defender a su marido. Pero pues a mí, para mí, Sergio, lo que le gusta, igual es la feria. Sí, 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 sí. Y deja tú, digo, no tiene... Por querer hacer su carrera. Y no tiene nada malo que le guste la feria. Pero de repente también, cuando pues no... Vete como víctima cuando no eres la víctima, ¿verdad? Exactamente. Y ese mensaje de les deseo que les vaya muy bien. Y llevaba a cola, muchachas. Bueno, pues le van a dar su parte, no más que pues que lo inviten, ¿no? A lo mejor lo quieren invitar porque no quieren compartirlo. No, lo que pasa es que Sergio quería ser el mero medio de todo. Exactamente. Y pues dijeron, no, ¿verdad? Así baja en serio. No, no. Te digo, pero yo creo que sé que les vaya muy bien a todos. Traía colita por parte de la mujer de Sergio Mayer. Se escuchaba como que llevaba ahí un mensaje entre líneas. Exactamente. Qué bueno. Pues bueno, pues la presentación con Sergio Mayer. Oye, Rol, fíjate que ahorita compartí una fotografía. Digo, esto no está en la pauta. Leandro Ríos, ya están bien sus compañeros que se accidentaron ayer en la nota que poníamos. Puso, ya estamos todos los compañeros. Y me encanta que pongan una foto con todos los compañeros. Claro. Uno con el brazo vendado, con un collarín. El otro está en silla de ruedas. Pero todos estamos completos, contentos y listos para retomar el trabajo. Digo, porque pues ayer no se sabía más o menos cómo estaban estos integrantes. Del staff de Leandro Ríos que se voltearon en la camioneta. Ya subieron fotografía. Están todos. Ya la libraron bien. Qué bueno. Bien, yaizados. Sí, a ruedas vendadas. Pero ahí están. Bien. Así es. El susto, el susto. Bueno, oigan, ayer hubo una presentación especial del documental de David Beckham. El documental de David Beckham fue allá en Londres, muchachos. Justamente esta presentación donde estuvieron obviamente todos los integrantes de la familia Beckham. Y bueno, obviamente pues se enfoca en la vida deportiva del ex futbolista. Quien pues sabemos todos parte de esta carrera. Como 20 años tarde. Sí, verdad. De hecho, sí. Fíjate que dice que celebra. Sí, se retiró hace 10, verdad, creo. Porque estaba leyendo que... Sí, pero su mejor época fue que hace 15, 20. La de Beckham. Es la mejor época ahorita, ¿no? O sea, por lo de Messi. La mejor época del dinero de él ahorita. Es ahorita el futbolista. Sí, verdad. Sí, pero época de triunfar en el fútbol, así que 20 años más o menos. Cuando él puso de moda lo del metosexualismo. Bueno, su esposa lo vistió a él. Yo me quedé más en el fútbol que 20 años en el fútbol, ¿no? Siendo estrella del fútbol y de la selección. De acuerdo. Y creo que hace 10 años se retiró porque estaba diciendo que era como una celebración este documental. A 10 años de haberse retirado. Y bueno, estuvieron poniendo algunos clips, ¿no? De los altibajos que ha vivido. Yo enfocándome un poco más en lo de Victoria Beckham, que es el ámbito del espectáculo. Ella también de repente da unas declaraciones. Eran como unos avances, Raúl, que justamente cuando él estuvo en España, pues jugando, justamente dice que fue su peor momento en la vida de matrimonio. Ah, de matrimonio. De matrimonio, Raúl. Fíjate nada más, me acuerdo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué sucedió con...? Ah, porque dice que cuando estuvo en España, Raúl, fue cuando David Beckham tuvo un asistente con la cual se le relacionó. Ah, ok. Sentimentalmente. Y aparte dice Victoria que ella siente que la gente española no la quería. Y que en alguna ocasión, Raúl, la prensa española se enfocó, bueno, se ensañó tanto con ella que dicen que una vez dijo una frase, Victoria Beckham, la cual ella dice que jamás dijo. Y supuestamente la prensa dijo, es que Victoria Beckham dice que no le gusta a España porque aquí huele a ajo. Y que dicen que después de eso, la gente en la España la odio. No, no, buena onda, muchachos. Ay, poncho. No, buena onda, buena onda. No, a lo que ustedes están pensando. Ok, ok. Y dijo Victoria, yo jamás dije eso, pero la prensa dijo, Victoria dijo que España huele a ajo. Y este, y que por eso la odiaron. Ok, y me acuerdo yo en el terreno futbolístico, que a muy poca gente le importa, que en su paso por el Real Madrid, a él, todos jugando en el calorón con manga corta. Y él traía manga larga. Y yo decía, ¿por qué? No sé si era Florentino Pérez en su momento. No lo dejaba. Traía tatuajes. Ah, sí. Y le decía, ¿se tapa los tatuajes o si no, no juega? Exacto. Era el único que traía siempre manga larga. Ahí le sufría a él, porque él como quiera. También esa es una mala experiencia que vivió Beckham. Ahorita todo el mundo anda tatuado, ¿no? Sí, exactamente. Pero era galano en esa época, si sigue siendo galano, pues muchas mujeres quieren con él. Pero sí dice Victoria que le sufrió mucho, Raúl, que fue la peor época de su vida matrimonial, porque es que lloró lágrimas de sangre. Y si fue cierto, ¿no? Que se andaba con él. No, fíjate que me estaba buscando ahí y ya me acuerdo. Y dije, ay, claro, o sea, si le hicieron pues esa relación, Raúl. Digo, no habrás, no sé si habrá sido verdad o mentira, pero las notas había por montón, Raúl. Justamente estamos pasando esto con los de las chivas. Alexis Vega, el chicote, o sea, Cristian y el chicote. Raúl Martínez, ¿no? Raúl Martínez, que es un canterano que acaba de estar debutando con el chivas, que supuestamente metieron mujeres al hotel de en Toluca cuando estaban concentrados. Sí, señor. Era una fiesta que hubo. Entonces las mujeres, la esposa de Alexis Vega y la esposa del chicote dicen que son mentiras, que no es cierto. Pero es interesante lo que me dicen a mujeres que dicen es que yo creo que sí fue cierto. Sí metieron mujeres, pero nosotros como mujeres nos cegamos y defendemos al marido porque no queremos perderlo. O mucha gente dice no quieren perder lo que lo rodea, los lujos es lo que dicen también, ¿no? Sí, las comodidades que tienen ahorita, ¿no? La verdad es que la vida de los deportistas también, Raúl, no digo que solamente ellos, pero también, Raúl, yo que soy de espectáculos y tengo colegas reporteros de deportes, de repente me cuentan unas chismes que están brutales, Raúl, que obviamente no se pueden decir con nombre y apellido, ¿verdad? Claro. Oye, que este jugador y que el otro jugador, te digo que la vez pasada me decían unos chismes de los jugadores de los tígeres, compañeros reporteros de deportes. Y tú, bueno, y yo tengo un... Te voy a mandar el video ahí para que lo digas. ¿Tienes qué, perdón? Yo les había dicho la vez pasada que yo tengo una amiga que está saliendo con uno de tígeres. Ah, ¿ves? Ah, caray. Y ese amigo, ese de tígeres, ¿está casado? Es casado. Que no lo dudamos nada y no nos interesa saber tampoco. Y cada quien sabe, mientras no afectes a tu equipo, a tu desempeño en la chamba. El problema es que Chivas está mal, anda muy mal, y luego tienen esas fiestas y tienen ese tipo de comportamiento, pues se acrescenta el problema. ¿Cómo se llama ese jugador de los tígeres, Poncho? No, no, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir. Es uno de los jugadores de tígeres, uno de los once que llega a la cancha. Es uno de ellos. Pero pues sí pasa, Raúl, digo, y no son los únicos. No, y anteriormente retirados todavía también tenían sus amoríos, ¿verdad? Sí, cómo no. Es difícil. Por andar de... Con la pronta dirías tú, Raúl. Por andar de con la pronta. Acuérdate, lo que le pasó también a este jugador de tígeres, que después anduvo con una chica trans que ni se dio cuenta hasta que después... Yamilé, la famosa Yamilé, y en Montertopas, en Monterrey. No, también. No, donde quiera, me acuerdo, también andaban en Colombia, los jugadores mexicanos también allá metieron muchachos. Pero bueno. Sí, exactamente. Pues así la cosa, Raúl, ya está listo el documental de David Beckham. También creo que está interesante, por lo que se dice de la vida del jugador. Sí. Hay que verlo, hay mucho documental, Raúl, que tenemos guardado y que tenemos que ponerle play. Sí. Ok. ¿Verdad? Bueno, así las cosas, Raúl. Bueno, pues gracias, mi Poncho. Cuídase mucho, por favor, hombre. Gracias, muchachos. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.